Música Soy Rafael Antonio Guerrero, abogado de la República Dominicana. Venimos a presentarle un proyecto nuevo, fresco, Corrupción al Desnudo, donde le vamos a mostrar a la comunidad internacional la verdadera realidad que estamos viviendo en la República Dominicana con un gobierno corrupto, ladrón y criminal. Aquí, en Corrupción al Desnudo. Saludos, soy Rafael Antonio Guerrero, comunicador. Hoy es miércoles 22 de enero del 2020. Vengo con esta intervención porque voy a presentarle dos videos que le abrirán el conocimiento al pueblo dominicano. Cada video tiene varios casos de los protagonistas. Pero primero, quiero darle las gracias a las embajadas de países europeos y países importantes del área que me ofrecieron asilo en el momento que denuncié y tuve que entrar a la clandestinidad cuando Simón Lizaldo ordenó mi ejecución. Gracias a periodistas responsables como Bolívar Barcácer. Gracias a medios internacionales. Gracias a las redes. Quizás hoy estoy vivo me entré otra vez el lunes temprano a mi vida normal porque yo abandoné mi hogar porque prácticamente amigos me sacaron pero esa no era mi intención. Ahora le advierto el plan continúa pero ahora en otra faceta se le hace difícil asesinarme no imposible difícil porque ya el mundo entero está alertado pero hace unos minutos he visto un video de Ángel Martínez y me ponen alerta porque yo estaba tratando de grabar muchos videos porque sé que me vienen días difíciles me vienen días complicados y yo solo le pido al pueblo dominicano a quienes me escuchan a quienes me siguen a quienes ven importante el trabajo que estoy desarrollando que me apoyen suscribiéndose al canal dándole like al video y reenviándoselo a todo el que usted pueda reenviárselo porque estas son cosas que yo estoy jugando mi vida para que usted entienda lo que está pasando en el país no le pido más nada ya somos importantes ya los videos nuestros se ven 40 mil 50 mil y 100 mil views pero si ustedes ponen su granito de arena estos videos los puede ver medio millón de personas es el interés es lo que le va a decir a estos criminales stop las palabras de ángel martínez primero sigue mintiendo y segundo traen todo el veneno del mundo él cree que yo todavía estoy en la clandestinidad lo llamó al vulquer que compres para que suba ese video miren como él dice no lo maten él está cometiendo errores pero no lo maten sometanlo a la justicia presenten los expedientes de él este viejo infeliz como que yo soy un delincuente presenten los expedientes de Rafael Guerrero porque están hablando de Rolando Florian Félix que infeliz tú eres papá pero amén sigo mi peregrinar sigo mi viacrucis pueblo dominicano estoy contigo me encomendé a abrirte los ojos a que despierte y creo que lo estoy logrando me van a fabricar tres expedientes lo ordenó en una junta militar si Frido Arami Pared Pérez director del DNI el lunes temprano dos expedientes son de narcotráfico un expediente es por conspiración yo no tengo ningún problema pueden hacer no tres pueden hacer ochenta en los actos que es lo que ha desesperado más que hemos enviado notificando a gente para que acuda a la justicia para que dé información o ser sometido a la acción de la justicia están los nombres de mis abogados cuando tengan sus expedientes listos comuníquense con mis abogados y yo me presento ante la Procuraduría General de la República no tengo inconveniente sigo sin tenerle miedo soy una persona consciente de que me apresan y no me pueden dar un pellizco porque si pudieran matarme me matan en la calle porque voy a hablar otra vez con la prensa porque si me meten preso voy a seguir hablando porque si me dejan libre voy a seguir hablando porque estoy hablando la verdad lo que procede lo que yo hago no es conspiración es denuncias verdaderas que yo la tengo documentada que yo tengo todas las pruebas ustedes me quieren enfrentar demándenme por difamación e injuria y demuéstrenle a este país que yo miento le dejo cinco trabajos de Pared Pérez y de Alburquer que compres y mañana le vienen cinco más y pasado mañana cinco más y ustedes van a entender que conmigo hay que pelear yo no me rindo yo no le tengo miedo yo no le tengo miedo a la cárcel la cárcel se hizo para los hombres y yo soy un hombre pueblo dominicano lo único lo único que te pido es que me apoyes que te suscriba al canal que reenvíe estos videos que le de me gusta que deje tus comentarios que el mundo sepa lo que estamos viviendo en la república dominicana que al que no pueden asesinar le arman expediente yo soy un profesional tengo tres profesiones tengo maestrías tengo diplomados siempre he sido empresario nunca en la vida nunca he sido sometido a la acción de la justicia nunca he estado preso nunca me han preguntado a mi por algo de narcotráfico invéntense lo que le de la gana ese pueblo lo va a juzgar ese pueblo ya no es tonto y la comunidad internacional que me está apoyando el departamento de los derechos humanos de la ONU amnistía internacional la comisión de los derechos humanos de la unión interamericana ustedes van a tener que explicar claro cuál es su accionar ya yo no soy un desconocido yo soy Rafael Antonio Guerrero el comunicador que está dando la cara como el llanero solitario sin apoyo de nadie por este pueblo por este país bendiciones pueblo dominicano no me rindo ni voy a correr pueden venir a buscarme en el momento que ustedes quieran pueden armar los expedientes que ustedes quieran pero le voy a mostrar a este país quienes son los verdaderos delincuentes ahí le estoy dejando ¿por qué Pared Pérez puede ser sometido por secuestro por extorsión porque yo lo viví estaba en el DNI cuando lo hacían por abuso de menores porque hacían orgías donde habían niñas hasta de 14 años y no él solo todo el comité político del PLD lo puedo mencionar por nombres lo que más se destacaban no se equivoquen conmigo pronto el país va a saber Pared Pérez como ustedes compraron en el 96 sus Rolex sus Cartier su Paté Philippe les hablo de esos relojes caros cuando ustedes no sabían ni lo que era un Orient le voy a presentar a la familia Pared Pérez para que la conozcan bendiciones gracias Pared Pérez